Hey, buenas a todos gente, ¿qué tal? Se me va a ver y estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que es una auténtica pasada chicos Porque haciendo un truquito de estos que salen por ahí por internet, ¿no? Descubrí otro que es el que vamos a ver hoy, ya lo estaréis viendo, supongo, en la miniatura y en el título Truco de la cantera, ¿en qué consiste este truco? Pues bien chicos, con este truco lo que haremos es, ¿sabéis que nosotros cuando contratamos ojeadores? Pues cada día, cuando lo contratamos, cada mes, dijésemos, nos viene ese informe de ojeadores Y nosotros vamos a fichar los que queramos, ¿no? Pues bien, con este truco, con este glitch, como queráis llamarle Lo que vamos a hacer es que en un cierto periodo de tiempo vamos a poder, en un mes, a lo mejor, tener cuatro informes de plantilla En vez de tener solo uno ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues bien, sabréis que para hacer algunos que otros trucos se utiliza lo de darle al cuadrado y a la X a la vez Que es como que pasa el tiempo y luego guardas Pues bien, haciendo este truco, sabéis que se puede hacer también con los entrenamientos Que eso lo traeré en otro vídeo, tal vez cuando estéis viendo este vídeo, sea otro vídeo de ese otro truco Si no lo sabéis, pues también estará colgado, así que echarle un vistazo al canal Porque puede que esté colgado, depende de cuando estéis viendo este vídeo Y la verdad es que lo encontré, o sea, lo hice de potra O sea, totalmente de suerte, yo estaba haciendo el de entrenamientos Y me di cuenta de que los informes se me repetían todo el rato, incluso el día que no tenía que tocar, ¿no? Y bien, vamos a empezar a hacer este truco, porque ¿cómo se hace, no? Pues bien, nosotros nada más comenzar nuestro modo carrera día uno Nos vamos a la oficina y contratamos un ojeador, el que queramos Lo ponemos donde queramos, esto es indiferente, lo podemos poner donde queramos Yo, por ejemplo, pues mira, voy a coger y lo voy a poner en Italia mismo Y va a poner, pues nueve meses y extremo, voy a ponerle, así Vale, ¿ahora qué hacemos, chicos? Nada Ahora nos tenemos que ir, esto es muy importante, al día 30 Día 30 de nuestro mes, a ver, si queréis pasar el modo carrera Podéis pasarlo tranquilamente haciendo fichajes y todo Eso no influye en el truco para nada Podéis hacer fichajes, yo lo paso porque obviamente pues lo quiero hacer un poco más rápido O sea, es simplemente para mostraroslo Pero bueno, tened en cuenta que podéis jugar tranquilamente los partidos y todo Pero eso sí, nos pasáis del día 30, cuando llegues al día 30 parados Sobre todo día 30, aquí estamos, como veis, día 30 de julio Pues bueno, esto lo tenemos por aquí, esto lo vamos a borrar para que no nos moleste Y vamos a ir a la oficina y ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar otro ojeador, sobre todo, muy importante Contratamos el primero el día 1, el segundo lo contratamos el día 30 Vale, nos ha salido un ojeador un poco pocho, pero bueno, da igual, no pasa nada Ojeador disponible, montar una red de ojeadores y la montamos, pues yo que sé En España mismo y vamos a poner jugón, tiramos un jugón de España Vale, una vez tenemos estos dos, ¿qué vamos a hacer, chicos? Aquí viene el punto fuerte del truco, donde realmente vamos a saber si nos sale bien o no Cuando estemos en este punto, si queréis, lo que podéis hacer es guardar por si os sale mal Ahora os diré lo que podéis hacer, porque tenéis que hacer lo del cuadrado X Y si os sale mal, pues bueno, no pasa nada Una vez, estamos en el día 30, hemos cogido el ojeador Pues bien, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que en Play, si estáis jugando en Play, tenemos que apretar a la vez el botón de guardar O sea, el cuadrado y el botón de continuar, o sea, la X en Play En Xbox es la A de continuar y la X de guardar Así que bueno, ya supongan lo habéis entendido, ¿no? Tenemos que presionar los dos botones a la vez ¿Y qué pasará? ¿Cómo sabremos si lo hemos hecho bien? Pues bien, aquí donde pone continuar veréis que es como que se difumina Y sabéis que cuando le das a continuar te pone lo de detener simulación Pues bien, cuando veáis que el continuar se mueve Pero os sale la pantalla de guardar partida es que lo habréis hecho bien Voy a ver si lo hago bien, si no me sale bien no pasa nada Porque además os podré enseñar cómo podéis hacerlo para que podéis volver atrás y que no pase nada Así que bueno, voy a darle al cuadrado y el X a la vez Y vamos a ver si me sale bien Vale, me ha salido bien Habéis visto que se ha movido lo de continuar Y me ha salido la pantalla de cargar ¿Qué hacemos? Guardamos nuestro modo carrera Y como veis, vale, nos ha salido el mensaje de actualización Le damos a lo de los mensajes, al triángulo, ¿no? O bueno, la Y en Xbox Y como veis tenemos aquí nuestro geador Pero no lo vamos a coger ¿Qué hacemos? Salimos sin guardar de nuestro modo carrera Y volvemos a nuestro modo carrera A continuar carrera Como si no hubiera pasado nada Y volvemos a estar el día 30 Pero ojo porque tenemos un mensaje, chicos Ahí está Tenemos nuestro informe Dos días antes de cuando teníamos que tenerlo Como habéis recordado Nuestro primer ojeador Lo hemos contratado el día 1 Pero estamos al día 30 Y ya nos ha salido su informe Además ya sabéis que cuando pasas de mes El día 31 Te envían el informe de tu cantera Actualizando sus estadísticas, ¿no? Y su potencial Así que bueno, ahora chicos Lo que vamos a hacer es Bueno, fichamos los jugadores Que nosotros creamos convenientes Esto es indiferente Esto no tiene nada que ver con el truco Esto, bueno, pues fichamos aquí Yo he fichado, por ejemplo, estos tres Que, bueno, tienen un potencial espectacular Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que volver a hacer Bueno, os voy a enseñar Cómo están en la plantilla Bueno, están aquí en la academia Pues bien ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a hacer Lo del cuadrado y X a la vez O la X y la A en Xbox a la vez Si no nos sale bien Será un poco putada Pero bueno, ya os diré lo que pasa Vamos a intentar hacerlo bien Tenemos que darle a la X Y al cuadrado, repito Vamos a ver si me sale bien Me ha salido bien Vale, volvemos a guardar En nuestro modo carrera Y como veis Los días van pasando Vale, se vuelve a parar Como veis Tenemos otra vez el ojeador Tenemos el mismo ojeador que antes Dos veces Pero para poder seguir haciendo el O sea, ahora si quisiéramos nosotros Podríamos coger ese informe Y volver a fichar Y tendríamos Podríamos haber tenido dos informes En un mismo mes Pero para poder seguir haciendo el truco Que tenemos que hacer Nos salimos Volvemos a entrar en nuestro modo carrera Continuamos el modo carrera Y como veis Volvemos a estar en el día Pero ahora en el 31 Estamos en el día 31 Pero seguimos teniendo Nuestro informe Otra vez Y además tenemos el informe Sobre plantilla Esto que quiere decir Que los jugadores Como veis ahí abajo Matías Ferrari Federico Russo Y Luka Mancini Que son los jugadores Que habíamos fichado el día 30 Los seguimos teniendo Y además se nos ha actualizado Sus estadísticas Sin tener que haber pasado un mes Pero bien Como veis Nos viene otra vez el informe Fichamos a estos por aquí No tenemos ninguno más Bueno este Madre mía Nos están saliendo Un par de jugadores Que madre mía Espectacular En Italia Pero bueno Estamos en el día 31 Esto es lo que os vengo a decir Tenéis que también Tener un poco de suerte Para hacer el truco Ya que Si se os pasan los días Como veis Ha pasado de 30 al 31 Esto aquí quiere decir Cuando llegue al día 1 El truco ya no lo vais a poder hacer más Hasta el mes siguiente Hasta el día 30 del mes siguiente Pero bueno Si tenéis un poco de suerte Se os quedará un par de veces En el día 30 Como a mí a veces me ha pasado Me ha quedado como 3 veces En el día 30 Hasta que ha pasado el día 31 Pero bueno Ya os digo que es tener un poco de suerte Ahora que pasa Estamos en el día 31 Pues tenemos que hacer lo mismo otra vez Chicos Tenemos que darle la X Y al cuadrado otra vez Vamos a ver si me sale bien Vale Me ha salido bien Esto es pillarle un poco El truquillo ¿No? Vale Guardamos el modo carrera Tranquilamente Como veis volvemos a tener el informe Pero no lo cogemos Y bueno Espérate Os voy a enseñar una cosa Porque como os he dicho Cada mes Nosotros tenemos El informe ese de plantilla Que nos actualiza las medias ¿No? Vale Vamos a ver Nos vamos a fijar En A ver El más tocho que tenemos Es Federico Ruso MCO Vale Tiene 79 Media 63 79 94 Vamos a ver si luego Cuando salgamos Ahora salimos Y volvemos a entrar A nuestro modo carrera A ver si estamos en el día 31 Y tenemos suerte Vale Estamos en el día 1 chicos En el día 1 no pasa nada Vale A partir de aquí Ya no podemos volver a hacer Más el truco Vamos a ir al A nuestros juveniles Vamos a ver si Federico Ruso Se ha actualizado Bueno Este mes no ha mejorado Así que bueno Eso tampoco podemos hacer Que mejore cada mes Pero bueno Ahora que hacemos Volvemos a fichar Los jugadores que nosotros queramos Vale Por aquí tenemos a Fidio Moretti Como veis nos van saliendo Diferentes jugadores Eso quiere decir Que son nuevos Y formes de plantilla No son el mismo No os estoy haciendo la trola Para nada chicos Pero bueno Vamos a intentarlo otra vez Para que veáis que ya nos sale Estamos en el día 1 Y vamos a volver a hacer Cuadrado X O bueno A o X en Xbox Guardamos nuestro Modo carrera chicos Y vale Tenemos por aquí Se nos para Y volvemos hacia atrás chicos Volvemos a entrar En nuestro modo carrera Otra vez más Y como veis Estamos ya en el día 2 Y ya no nos salen Más informes de plantilla Chicos Hay que decir Que ya no podemos hacer Más el truco El glitch Hasta que nos lleguemos Al día 30 Del mes de agosto Y con esto Pues hemos conseguido Pues como No sé Cuántos hemos hecho 3 o 4 informes de plantilla En solamente un mes Y además Se nos ha actualizado La plantilla De muchos jugadores Que teníamos Así que La verdad que no va nada mal Es un pedazo de truco Espectacular No lo he visto En ningún otro vídeo En Youtube Así que os agradecería Que le dierais ahí Un buen like Que bueno Que si os gustan estos trucos Pues ya sabéis Que os podéis suscribir También tengo modo carrera Y esas cositas Podéis mirarlo en el canal Y os informo de que Puede que Si estáis viendo este vídeo Más tarde Después de que lo haya subido Un par de días más tarde Pues ya puede que haya subido Otro vídeo Con este mismo truco Pero no para la cantera Sino para los entrenamientos Ya que podemos estar repitiendo Un entrenamiento de un jugador Todas las veces que queramos Así que Bueno Echadle un vistazo Espero que os haya gustado Este pedazo de truco Si no habéis entendido algo Pues me lo podéis dejar en los comentarios Y os intentaré ayudar Y nos vemos chicos En siguientes vídeos Adiós